Sampai, Cristal, Xena, Guadalajara, Ordinaria Soy un buen tipo, no le duermo a nadie Soy humilde No me pidas 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 Lo tenemos, lo tenemos Tan, tan, tan Loco, la van a terminar, loco Che, che, a vos te digo, a vos te digo La van a terminar o me bajes, te rojo la cabeza, te rojo ¿Vale da que termina asi? Sí, por supuesto, rompiendo el McDonald's, como debes ser. ¡No! ¡Narnia! ¡Y yo fui de movimiento! ¡Vamos el DECA! ¡Papá! ¡Sí, sí! ¡Hijo! ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¡No! 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 ¡Nandira! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Nandira!